hola viajeros espero que todos estén bien pues mire estamos aquí en el monte orford y pues estoy tratando de subir la montaña mira lo que me espera si ven es mucho pero creo que vale la pena dice que me voy a demorar una hora más o menos en subir pero no hay problema vamos a ver pues cómo me va entonces pues vamos a ver bueno señores pues mire seguimos viendo y en esta parte como es de empinada mira es bastante empinado ahí tengo que seguir subiendo esa parte entonces pues vamos a ver ya llevo en la mitad mira todo ese paisaje se ve muy bonito entonces pues vamos a seguir bueno amigos mire quería mostrarles esta vista tan increíble desde este punto ya he subido bastante ya me falta muy poco para llegar y entonces pues mire quería mostrarles eso que se ve tan bonito mira miran ese paisaje se ve muy bonito si ven es un paisaje increíble son lugares que vale la pena visitar miren allá miren lo bonito vamos a seguir porque todavía me queda un poco de camino miren amigos esta vista desde aquí lo bonita ven abajo ese que se ven como esas casas allá es donde dejé el auto y todo eso es lo que he caminado ya llevo caminando en más de 30 minutos y miren ya el paisaje que se puede ver en este punto mira ahí viene el camino por ahí vengo y la verdad que es muy bonito los invito aquí a quebec para que vengan y pues se den un paseo por aquí para que puedan apreciar este espectáculo que nos da la naturaleza aquí en el mes de septiembre aquí en quebec canadá entonces vamos a seguir muchachos porque el camino todavía sigue miramos seguimos ahí entonces pues para que se den cuenta y nada más como sigue ahí el camino miren amigos de aquí ya tengo la vista hacia un lago si es donde se ve el lago mira se ve un lago muy bonito estamos aquí en el monte Horford y pues miren estamos apreciando aquí esa bonita vista hacia la montaña también tenemos hacia lo lejos allá y aquí está atardeciendo esta es otra parada que hice aquí en el camino y pues tengo que seguir ahora ya empiezo a estar cansado mira me falta todo lo que me falta tengo que llegar allá me falta todavía mira el camino como es de inclinado pero bueno no importa vamos a hacerle bueno amigos estamos aquí miren en la cima miren aquí es donde llegan la gente cuando viene en el teleférico si ven ahí ahí llega el teleférico pero pues hoy no está funcionando así que pues bueno a mí me tocó subir a pie y ahora hay 10 minutos subiendo para poder llegar aquí a poder apreciar este bonito paisaje entonces miren les voy a mostrar todo lo que se puede apreciar desde aquí es una cosa increíble se puede ver este paisaje ya pues se está oscureciendo está atardeciendo y por eso se ve así aquí viene mucha gente a caminar miren ahí hay una persona ahí pues por ahí uno sube y miren como se ve increíble todo ese paisaje a lo lejos se puede ver eso miren aquí hay unas antenas como de comunicaciones entonces pues así es aquí en el monte así que pues bueno cuando quieran venir por acá pueden venir en otoño para el mes de septiembre poder apreciar este bonito paisaje bueno espero que les haya gustado el video y pues si pueden darle compartir o algo me gusta pues les agradecería mucho me ayuda muchísimo hay otro mirador ahí uno se puede también parar para mirar entonces no se les olvide que para poder venir y ver todas estas cosas así y apreciar todos estos paisajes en el mes de septiembre finales de septiembre aquí en Quebec porque las otras provincias no tienen eso así este tipo de árboles la mayoría es aquí en pues en Quebec entonces bueno muchachos los dejo ahí chau 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 chau